Música En conjunto con Editorial Planeta nosotros nos sumamos a un evento latinoamericano son casi 27 librerías de toda Latinoamérica y por Nicaragua nosotros participamos en este homenaje a un año del fallecimiento de García Márquez celebramos su obra con una característica principal recurrente en su narrativa que son las mariposas salidas de un personaje de 100 años de soledad el autor tenía un gusto especial por las mariposas y las flores amarillas su editorial nos ha encargado colocar murales en todas nuestras librerías en celebración a su obra donde cada uno de sus lectores puede colocar su nombre, su diámetro, su dato, su libro favorito y participa en la rifa de una colección completa, creo que son casi 35 libros de García Márquez es abierto a todo el público y pueden plasmar sería muy bonito que en Nicaragua salga, digamos, hacia México, a toda Latinoamérica un homenaje al maestro latinoamericano Música Música